Muy buenas tardes, doctora Marcela Mejía. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, Ibel. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. La doctora Marcela Mejía es gerente de SIDOC, la Siderúrgica de Occidente, y hoy, como siempre, a traernos buenas noticias. Y quiero arrancar esta entrevista con esa frase que usted la ha planteado, de la crisis nacen las oportunidades. ¿En qué consiste Compromiso Valle? Sí, claro, Ibel. Efectivamente, yo creo que Compromiso Valle es eso. Es una oportunidad de todo este proceso complicado que hemos vivido a raíz del paro. Yo creo que han salido cosas muy buenas. Compromiso Valle es eso. Es una oportunidad en donde nos hemos unido, porque yo creo que lo que ha perdido la gran oportunidad es que esta crisis nos ha unido. Y nos ha unido a muchos, a muchas empresas, a muchas personas. Y lo más bonito de Compromiso Valle es que Compromiso Valle no es una iniciativa de las empresas grandes ni de las fundaciones grandes. Es una iniciativa que incluye empresas muy pequeñas, empresas medianas, que incluye fundaciones también de todos los tamaños y también personas del común que han dicho yo quiero aportarle a Compromiso Valle. Lo que hemos hecho con todas estas empresas es como unir los esfuerzos. Y yo creo que lo más importante, porque a mí me consta, nosotros desde CIDO tenemos la fundación CIDO, que ha venido trabajando desde hace muchísimos años en todos estos temas sociales y de comunidad. Pero yo creo que lo que es más importante de Compromiso Valle es que nos hemos unido todos con un propósito común. Nos hemos alineado todos. Tenemos además el apoyo importantísimo de Propacífico, el apoyo importantísimo de la ANDI, el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali. Tenemos el apoyo de fundaciones como Fundación Alvaral y tenemos también con FANDI. Entonces, creemos que todos juntos, trabajando con un objetivo común y el objetivo común es empezar a generarle oportunidades a todas estas personas vulnerables de nuestra región, que son las que están saliendo a pedirlo. Y yo creo que también parte importantísima de esto es que nos hemos sentado a escuchar. Nos hemos sentado a escuchar lo que estas personas quieren. De pronto nosotros trabajábamos en todas estas zonas y regiones de la ciudad y del departamento, pero cada uno trabajaba en lo que creía que de pronto era la necesidad de la comunidad. Pero la parte importantísima es que hemos recibido retroalimentación de todas estas personas que están allí en lo que ellos llaman primeras líneas, viviendo y sacando y alzando la mano. Y yo creo que esa retroalimentación es muy importante porque nos ha permitido construir esta iniciativa. Nosotros no pretendemos en ningún momento reemplazar al Estado con la responsabilidad que tiene, pero sí queremos poner un granito de arena. Entonces, esto es compromiso. Es una búsqueda de oportunidades y un granito de arena que ponemos los ciudadanos de Comodis, los empresarios y las fundaciones para poder reconstruir este tejido social. Entonces, yo creo que vamos a lograr ese gran objetivo que tenemos. Usted ha sido muy, muy clara y además que yo creo que eso también es un aprendizaje para todos en cualquier momento y es que definitivamente uno tiene que aprender a escuchar la necesidad del otro. Operativamente, ¿ustedes cómo están trabajando? ¿Cómo ha sido esa interacción con estos jóvenes que están solicitando oportunidades? Sí, efectivamente hemos tenido muchas reuniones. Mañana tenemos otras reuniones en donde hemos hablado con ellos, los hemos escuchado. ¿Ustedes por qué están ahí? ¿Ustedes qué es lo que esperan? ¿Ustedes qué es lo que necesitan? Yo creo que hay algunas cosas que son muy importantes y determinantes en todo esto. Y es que no podemos desconocer que efectivamente Colombia es un país en donde nos falta muchísimo, en donde no hay oportunidades para todos, en donde hay inocuidad. Pero además de eso, tenemos un agravante específicamente en Cali, en el parque. Y es que hace un par de semanas salieron las cifras de desempleo y Cali fue una de las ciudades que más se deterioró en términos de pobreza monetaria extrema. Eso es muy triste. Entiendo que de 152.000 personas que había en el 2019, en el 2020 pasamos a 356.000 personas que están en pobreza monetaria extrema. Eso quiere decir que son personas que no tienen posibilidades, pero ni siquiera tienen garantizada su alimentación. Hay personas que, como dicen, se acuestan con ambos. Entonces, eso es escucharlos a ellos, decirles, mire, es que no solamente no tenemos posibilidades de empleo, sino que a raíz de todo este tema de la pandemia, nosotros nos estamos acostando con ambos. Entonces, si antes se estaban fortaleciendo todo este tema de los comedores comunitarios, pues yo creo que una de las cosas importantes que vamos a hacer en Compromiso Valle y que es inmediato y que es lo que vamos a hacer a partir de ya, es fortalecer estos comedores comunitarios y garantizar que todas estas personas que, como te cuento, se han aumentado aún más, van a poder tener por lo menos garantizada la comida. Es muy complicado tú sentarte a construir y a reconstruir el tejido social con estas personas cuando las personas tienen hambre. ¿Cómo le vas a decir a una mamá que está viendo que no tiene que darle de comer a sus hijos, que esté tranquila, que no sea violenta? Es muy complicado. Entonces, yo creo que esa es una de las prioridades de Compromiso Valle. La seguridad alimentaria es un programa que se va a desarrollar, que se viene desarrollando con la artiócesis de Cali y que nosotros en Compromiso Valle vamos a fortalecer. Muy bien. Doctora, ¿cuál va a ser esa inversión y cómo la van a, digamos, a distribuir? Sí, nosotros teníamos una gran, siendo muy, muy optimistas y muy soñadores, pues queremos llegar a recorrer 50 mil millones, pero lo que tenemos ya son 28 mil millones de pesos. Yo creo que, y sobre todo, es que llevamos un par de semanas trabajando en eso. La ventaja también, y eso se va a distribuir en todas estas prioridades. La verdad es que tenemos seis prioridades, como te digo. Uno es el tema de garantizar la seguridad alimentaria. El otro es un programa que se llama Transformación de Proyectos de Vida y tiene que ver con todo lo que es la empleabilidad y también la, porque hay algunos muchachos que no quieren emplearse o que tienen algunos proyectos y lo que vamos a hacer es fortalecerlos. También está el tema de liderazgo, está el tema de emprendimiento y, por último, el tema de educación, que ya es a más largo plazo, de todos estos que son más pequeños, de los niños, por decirte así. Porque en el programa, en el segundo eje, después de Seguridad Alimenticia, tenemos otro que es bien importante y que yo creo que también va a tener un impacto muy rápido, que es el tema que se llama Transformación de Vidas y que se va a hacer a través de dos fundaciones. Una es la Fundación SIDO con su tema de forjar oportunidades y la otra se llama Abriendo Caminos con la Fundación Alvarales. Entonces, lo que se va a hacer es, todo esto se está haciendo bajo la sombrilla de las entidades, como te decía, de Pro Pacífico, de la Fundación de la ANDI. Pro Pacífico, todos estos dineros que estamos recaudando van a ir a una fiducia y desde allí lo que se va a hacer es distribuir esos dineros a todos estos ejes, seis ejes, seis prioridades. Unas que son inmediatas y las otras que son de más largo plazo. Hay uno que a mí me parece que va a tener un impacto muy importante y es lo del tema que yo te decía, forjar oportunidades. ¿Qué es lo que se va a hacer en forjar oportunidades en Abriendo Caminos? ¿Se va a buscar dentro de estas siete ciudades que estamos impactando? No sé si se concluye que esto va a impactar siete ciudades. No, nos falta esa parte, doctora Marcela. ¿Cuáles ciudades va a impactar? Y en esta primera etapa, ¿cuántas personas aspiran a beneficiar? Sí, nosotros aspiramos llegar a 30.000 personas y en siete ciudades. Está obviamente Cali, que es en donde se va a impactar el mayor número de personas. Está Cali, Palmira, Buga, Jamundí, Yungo, Buenaventura y Canguera. Muy bien, doctora. Las personas que estén interesadas, como dice usted, medianas, pequeñas, empresas o inclusive comunidad, líderes que también quieran hacer parte de Compromiso Valle, ¿cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar con Propacífico y ahí en Propacífico les van a dar todas las instrucciones para que ellos puedan ser aportantes. Bueno, yo no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle un poco ese proceso tan interesante y tan lindo que ustedes vienen realizando a través de la Fundación SIDOC, justamente en Siloé, en un sector que ha sido muy complejo, pero que ustedes realmente han descubierto unos talentos maravillosos y que se comprueba una vez más que apoyando el arte, la cultura, teniendo la presencia institucional, también se pueden generar oportunidades. Así es, y por eso te decía que uno de los aspectos más importantes y que yo creo que va a garantizar el éxito de Compromiso Valle es que ya las fundaciones tenemos un camino recorrido. La Fundación SIDOC ha hecho un trabajo importantísimo en los últimos 15 años en reconstrucción de tejidos sociales en Siloé, con unos resultados increíbles. Obviamente lo que nosotros hemos hecho es un poquito de todo lo que hay por hacer, pero como ahora nos vamos a unir tanto, vamos a poder llegar a muchas más personas. Nosotros queremos llegar a 5.000 jóvenes con forzando oportunidades. Estos jóvenes son jóvenes entre 18 y 28 años y vamos a hacer un poquito, pero a mayor escala, lo que veníamos haciendo en Siloé. La idea, los jóvenes que se van a intervenir aquí en Cali son como 3.800. A estos jóvenes se les va a dar un acompañamiento psicosocial a través del arte y del deporte. Eso es muy importante y como te digo, tenemos la experiencia de Siloé. En Siloé vimos muchísimos muchachos que cambiaron las armas y que resolvieron sus conflictos a través de la música y a través del deporte con los programas que teníamos en Siloé, de la orquesta sinfónica en Siloé, de tambores de Siloé y también el tema del fútbol para la esperanza. Acá se va a hacer algo parecido, pero son unos programas obviamente mucho más robustos en donde vamos a acoger estos 5.000 muchachos. Se les va a hacer un acompañamiento, primero vamos a ver realmente, porque por cada 50 muchachos o muchachas que nosotros, con los que vayamos a trabajar, va a haber dos personas, un psicólogo y un experto, o en arte o en deporte, que les va a hacer el acompañamiento, porque el acompañamiento es un acompañamiento personal, es un acompañamiento familiar y es un acompañamiento desde la parte educativa y productiva y ya después va a haber una parte que es importantísima también y es que ellos van a tener que retribuirle también a sus barrios y a sus comunidades. Entonces, yo creo que va a ser un tema en donde vamos a lograr muy seguramente, con el apoyo de todas estas empresas, llevar a estos muchachos que no han tenido oportunidades de empleo a que ellos consigan el empleo. Todas las empresas que nos estamos comprometidas en este compromiso Valle, vamos a apoyar ese tema de empleabilidad de los muchachos. Una vez se les haga todo ese acompañamiento, vamos a entender si los muchachos lo que quieren es de pronto terminar el bachillerato, de pronto con el acompañamiento del SENA, que también nos está apoyando el compromiso Valle, la Cámara de Comercio, ver cómo podemos apoyar a cada uno de estos muchachos, si hay que terminarles la formación para después llevarlos a las empresas, a que les den la posibilidad del empleo formal, va a tener también un apoyo económico. Mientras los muchachos estén en este proceso, que va a durar 18 meses, van a tener un apoyo económico que es muy importante. El apoyo psicosocial, el apoyo económico para ellos y para sus familias, pero y después se va a determinar si se va a emplear en alguna de las empresas que estamos metidos en el programa Compromiso Valle, o si estos muchachos tienen de pronto, o ellos o sus familias, algunas unidades productivas, una venta de arepas, una, no sé, una tienda o alguna unidad productiva que ellos van a decir, yo no me quiero emplear, yo quiero fortalecer mi unidad productiva, o yo quiero sencillamente crear y ser emprendedor y crear. Entonces van a tener también un acompañamiento para formar a que ellos puedan manejar su unidad productiva y también un capital semido. Entonces ese será el impacto inicial que nosotros vamos a tener. Doctora Marcela Mejía, ¿cuándo arrancan y cómo se pueden vincular? ¿Ustedes ya tienen, digamos, esa población y ya saben cómo vincularlas? Bueno, nosotros ya arrancamos, ya tenemos este capital inicial de los 28 mil millones que muy rápidamente las empresas y con mucha generosidad y las personas nos han puesto y es una gran responsabilidad para nosotros llevar a cabo este proceso porque es la esperanza de muchos jóvenes y personas. Y vamos a empezar ya. Sobre lo que ya se venía trabajando en seguridad alimentaria, ya listo, aquí está la plata, necesitamos que puedan alimentar y que podamos llegar ya no a 100 mil, sino a 300 mil, a 400 mil, a 500 mil personas que les vamos a garantizar que no se van a acostar con agua. Y los otros procesos ya iniciaron. Entonces, en estas siete ciudades, con este grupo de personas, como te digo, dos profesionales por cada 50, se va a llegar a las comunidades, se va a evaluar todos estos muchachos y todas las muchachas que se les ve que tienen un liderazgo o que tienen las ganas y la voluntad de salir adelante y con ellos vamos a arrancar. Recordemos las siete... A través de Propacífico. A través de Propacífico, todo el que quiera comunicarse, que quiera aportarse, puede comunicar con Propacífico y ellos le van a dar ahí las discusiones de cómo lo podemos hacer. Muy bien, doctora. Recordemos las siete ciudades que van a ser parte del programa. Claro, son Buga, Candelaria, Jumbo, Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Marcela Mejía. Pues, primero, por aceptar nuestra invitación y segundo, por hacer parte de esta iniciativa que definitivamente nos invita y nos concita a todos para que hagamos parte de la solución de los problemas o de las oportunidades de mejora que tenemos que verle a nuestro país y a nuestro departamento. Muchas gracias a ustedes, Cid, por la oportunidad para comunicar esta buena noticia a todos sus oyentes. Muchas gracias. Doctora Marcela Mejía, gerente de SIDOC, Siderúrgica de Occidente. Muchos éxitos. Y si desea agregar algo más, un mensaje final para todos. Un mensaje es que nos unamos y que con mucho optimismo logremos entre todos sacar adelante esta iniciativa. Entonces, de todos los vallecaucanos, para los vallecaucanos más vulnerables y menos favorecidos. Muchas gracias. Televidentes, hacemos esta pausa para comerciales y regresamos.